Y es el estilo y es el ambiente, los mero meros de Hidalgo, señores. Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando La carrilla de mi suera y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando de tanto estar aguantando La carrilla de mi suera y los gritos de mi vieja Y que vete ya a ver si encuentras empleo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque hace de paletero Ya no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri ¡Báilale! ¡Báilale, chaparro! ¡Báilale, báilale! ¡Y hace el pocito! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Y hace el pocito! Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrilla de mi suera Y los gritos de mi vieja, yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando la carrilla de mi suera Y los gritos de mi vieja, y que vete ya A ver si encuentras empleo, porque ya Porque ya se acabó el dinero, y que vete ya Aunque sea de paletero, ya no estés Una bola de musiqueros, y que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 y que bla, bla, bla Que wiri, 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 que bla, 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 bla Que wiri, 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 wiri Avanzamos, señores, con más temas en esta tarde Estamos totalmente en vivo, ya saben, sus amigos Los meros, meros de Hidardo Vamos a llevarle lo mejor de la música Para la gente que disfruta de nuestra música Ándale, pues, agradeciéndole Muchas gracias, ándale, pues, amigos nuestros Vamos a llevarle otro tema del mismo Del mismo género, compadrito, para que no pierdan Para que no pierdan el ritmo en casa Esto suena a desllamarse Sí, para que se acuerden del rancho, compadrito Ay, 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 hola, compadre, Jorge Báilale, báilale Báilale, agárrala, agárrala Ahora, primo, techo, y hasta Podaca, Nuevo León, compadrito Eso Así bonito, dice Y claro Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo pa' la lomita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía Se movía, se movía Se movía, se movía Hay cosas maravillosas Que nos olvidan en nuestras vidas Hay cosas maravillosas Como la tarde que te tenía Ándale, pues Y vamos a llevarle Un tema, compadrito Vamos a pegarle Ya que vimos que están solicitando El temita de la loca Ándale, pues Con placido Ya para dulce Los saludos de los mero meros De Hidalgo Y vamos a complacerle Ese tema Decía llamarse la loca, compadrito Ahí está la loca, compadre Ya la vi, ya la vi ¡Ay! Suena, suena, arbolito En el barrio donde vivo Hay una mujer soñada Todo dice que está loca Porque es muy acelerada En el barrio donde vivo Hay una mujer soñada Todo dice que está loca Porque es muy acelerada Si va por ahí Ahí va la loca Si va por allá Ahí va la loca Si va por ahí Ahí va la loca Si va por allá Ahí va la loca Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca La loca, 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 la loca. Y ahí te va a baño, dice, compadito, échale, échale. ¡Uy, uy! ¡Ánimo, ánimo! Y así suenan los veros, veros de Hidalgo. Y arriba ya, Juanita, señores. Y hasta la laguna, por ahí, por Chalmita, compadito, ahí está mi chapa. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar. Ahí traigo mi piragua, muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, te quieres con salsita y con limón. Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, te quieres con salsita y con limón. Ya están bailando en cabina, compadito, mira, mira, no más, pone candela, eso, eso. Ahí está, ahí está. ¡Ay! ¡Uy, uy, dice! ¡Vaya para el ingeniero de audio! ¡Baila de bonito, eso! Ahí van, ahí van, compadre. Allá para los conductores, que no se las sabían, los pasos prohibidos, compadre. Ahí va. Si los quieren ver, les va a costar una sorjuanita, compadre, ¿verdad? Una sorjuanita por ahí. No, pensé a un don Benito de nuevo, ¿verdad? Nada más. ¡Uy, dice! Échale, échale, eso. ¡Uy, uy, 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 uy! Así, Benito. Ahí se suena. ¡Uy, eso, mamá, eh! Aguas, aguas. ¡Uy! Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón, también llevo mi guitarra pa' leerar el corazón. Ahí traigo mi piragua, mi cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar. Amar un pelo, ¿tú quieres? Amar un pelo te doy. Te amar un pelo prefieres, con salsita y con limón. Amar un pelo, ¿tú quieres? Amar un pelo te doy. Amar un pelo prefieres, con salsita y con limón. Saludos cordiales Para la familia Castro San Juan Que nos ven desde San Andrés De Cama Ay quedó claro que si